Por favor, despacito, uno por uno ¡Aplausos! ¡Que se escuchen! ¡I like it! ¡I like it! ¡Oh, yeah! ¡Aplausos para nuestra amiga! ¡Oh, yeah! ¡Y bien! ¡Ah, está bueno! ¡Yeah! ¡Vámonos! ¡Tiro las hojas! ¡Ay, caray! ¡También vinieron ninjas el día de hoy! ¡Vieron ninjas! ¡Así es un ninja! ¡Así es un ninja! ¡Esa música ha dicho! ¡Ven, carucha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se vienen luciendo ahora sí! ¡Bonitos gratis! ¡Me las sé todas! ¡Oh, Dios! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apoyen a sus favoritos! ¡No puedo aplaudir! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué pasaba! ¡Bien! ¡Un fuerte aplauso para nuestra amiga! ¡Bien! 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 ¡Adante, por favor! ¡Un aplauso! ¡Ese apoyo que se escuche, muchachos! ¡Bien! ¡Terrible! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Yeah, man! ¡Muy bien, muy bien! ¡Siguiente, por favor! A ver, ¿ya pasaron todos? Ah, no, por ahí viene el balandro. Balando mayor de Naruto. Ese güey no sé qué se pasa, Mike. ¡No, no! Ya, fuchi, fuchi. Aquí no queremos gente con Sharingans. Nada, nada, nada. Sharingans. ¿Ya pasaron todos? ¿Quién sigue? ¡Mal cómics! ¡Muy mal cómics! ¡Adelante, adelante! A ustedes son el grupal. Bueno, en este fue nada más el individual.